... ...en la bahía de Cádiz se encuentra... ...Rota... ...una localidad famosa por la pesca... ...y por la fiesta que cada año le hacen... ...a su producto estrella, la Urta... ...hoy disfrutamos en... ...la pieza de la Urta... ...estoy en la localidad gaditana de Rota... ...para disfrutar de su fiesta de la Urta... ...una celebración dedicada a este pez típico de la zona... ...que cumple nada más y nada menos... ...que 53 años... ...y en esta fiesta no va a faltar el cante... ...el baile, la gastronomía... ...ni tampoco el carnaval tradicional de aquí... ...así que no se lo pierdan... ...vamos a disfrutar. ...porque a la Cádiz, ahora Cádiz... ...le toca a ti... ...le toca a ti... ...la Guasona... ...como suena la Guasona... ...toda rota con ustedes, ¿eh? ...sí, sí, sí, desde luego... ...no nos podemos quejar... ...que tenemos un pueblo... ...maravilloso que está detrás nuestro siempre... ...cuánta afición hay aquí en el carnaval de Rota, ¿no? ...muchísima... ...la verdad que sí que... ...hay gente que se sorprende cuando llega aquí... ...de la afición que hay... ...la de agrupaciones que hay... ...además de muy buena calidad... ...y que participan siempre en el carnaval de Cádiz... ...alba, directora y autora de esta agrupación... ...que este año ha hecho su inmersión en el Falla... ...después de muchos años... ...cantando en las calles, ¿no? ...sí, sí... ...y además mayoritariamente un grupo formado por mujeres... ...¿cómo ha sido eso de pisar las tablas este año? ...pues ha sido increíble, la verdad que para nosotras... ...era un sueño hecho realidad... ...porque tuvimos una experiencia maravillosa... ...estamos ahora mismo celebrando la fiesta de la Urta, ¿no? ...y dentro hay muchas cosas... ...gastronomía, pero también hay carnaval... ...la fiesta de la Urta pues hay una representación... ...un poco de lo que es Rota... ...y Rota es de todo... ...es una fiesta en la que está todo el pueblo... ...entregada y gente de fuera, ¿no? ...que le gusta disfrutar de nuestro pueblo... ...y es una época pues muy buena para disfrutar del pueblo... ...con la playa que tenemos. Violeta, ¿cómo es vivir esta fiesta? ¿La vivís desde pequeños aquí en Rota? La fiesta ha evolucionado un poco de pequeños... ...yo me acuerdo que en el recinto ferial... ...había casetas con música... ...hay escenario con gastronomía... ...entonces el pueblo se enriquece un poco de esto. ¿Y hay más grupos que vayan al Falla de aquí de Rota? Sí, otra comparsa que se llama Tierra... ...y una chirigota también. Alba, pues yo quiero escuchar luego a esas comparsas cantando juntas... ...perfecto, vamos. Es que en un ratito nos reunimos. Pues dejo aquí que sigáis, ¿vale familia? ¡Muchas gracias! ¡Olé! ¡Para ser una guasona... ...hay que tener elegancia... ...la lengua y la piel que nos suelta... ...y reír de tu desgracia... ...y para eso no hay nadie... ...que sea más valiente que tú... ...mi madre, mi matria, mi casa... ...que no ha sido mi maestra... ...que no te lo tomes a falta. Muy buenas, comparsa Tierra. ¡Qué maravilla! ¿Qué tal? Salve José Mari. Dime ya. ¿Qué tal? ¿Comparza de Rota? ¿Cuánto tiempo lleváis como grupo José Mari? Bueno, como grupo... ...este año hemos salido después de un parón de 13 años. Además, esta comparsa representa un personaje muy importante de aquí de Rota, ¿no? Correcto, pues representa a Bartolomé Pérez... ...que fue en la niña... ...en el primer viaje que hizo Colón a las Indias. ¿Me habéis llevado un trocito de la historia de Rota al Falla? Un roteño que participó en el Descubrimiento de América... ...ha ido a cantar al Falla. Salvi, tú no cantas en la comparsa... ...pero bueno, tú eres familia de ellos prácticamente, ¿no? Estás muy ligado, ¿no? Yo, por supuesto, aquí ya he salido mi hijo con ellos, mi hijo Salvi. Yo lo que pasa es que esto no es una gran comparsa... ...esto es una gran familia muy grande... ...y nos han acogido tanto a mi familia como a mí... ...nos han acogido con los brazos abiertos. ¿Porque tú de dónde eres, Salvi? Yo soy de Cádiz, del barrio de la Vila. Vivo en Rota, en septiembre va a ser cinco años. ¿Y por qué te viniste a Rota? Porque tengo aquí a mis nietos. ¿Qué recuerdos tiene de toda esa etapa carnavalera? La afición más grande, pero antes de ellos aquí salió mi padre. Mi padre fue el que me metió a mí el gusanillo en el cuerpo. ¿Y ahora a tu hijo que se lo ha metido? Y ahora yo se lo he metido a mi hijo... ...y me ha dado mi nieta una sorpresa... ...que lo más seguro que sea la cuarta generación... ...que a lo mejor va a ir a fallar a mí. Pues Salvi, José Mari, deseando escucharos cantar... ...y con ese otro grupo, esa comparsa también de las niñas de Rota... ...que las vamos a llamar para que cantemos juntos, ¿no? ¡Cánavala de Rota! ¡Vámonos! 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 resuena ya en las calles de Rota por la fiesta de la Hurta. Y eso que esta fiesta solo acaba de arrancar. Y es que todavía queda mucha celebración por delante. Cada año durante la fiesta de la Hurta los roteños premian a algún vecino que haya hecho una labor por promocionar la cultura y las fiestas de la localidad. Este premio es la Hurta de Oro y este año ha recaído en un vecino que es artista local conocido en toda Andalucía y que además canta muy pero que muy bien. Vamos a conocerlo. El único secreto es hacer lo que siento sin que nadie me diga lo que debo, no debo sin tantas complicaciones, sin reglas ni opiniones. Yo quiero hacer lo que me salga, me salga, me salga de las canciones. Antoñito Molina, muy buena. Qué bien te veo. Bien rodeado y acompañado. En tu tierra y siendo Hurta de Oro de este año. La verdad es que es increíble, muy bonito que te reconozcan tu trabajo, tu vida en tu pueblo. Es muy bonito, fue un acto precioso y yo súper agradecido tener mi pueblo enfrente siempre ahí apoyándome. ¿Qué es lo que te ha dado a ti, Rota, Antoñito, para llevarlo a todos lados donde tú vas? Creo que fue mi pueblo y las costumbres de mi pueblo fueron las que encendieron en mí las ganas de coger una guitarra, de una trompeta. Yo recuerdo de niño tener ganas de tocar la banda de música cuando veía la banda música. El carnaval y al final esa pasión del carnaval y de la Semana Santa fue la que en mí de cierta manera encendió por dentro esas ganas de hacer música, de tocar un instrumento, de aprender a tocar la guitarra y a partir de ahí pues bueno, he tenido todos los días de mi vida el cariño de mi familia y el apoyo de mi tierra. Yo hago carnaval porque es nuestra manera de ser felices, de compartir tiempo juntos. Llevamos prácticamente toda la vida saliendo en carnavales por Rota y desde hace ya unos cuantos añitos decidimos también participar en el Gran Teatro Falla y la verdad que eso es algo único. Antoñito, ¿y la fiesta de la hurta de tu tierra? ¿Cómo la vives tú? ¿Cómo la has vivido desde chiquitito? La fiesta de la hurta para un chiquillo en Rota, para una chiquilla en Rota siempre ha sido algo muy importante, con muchísimo amor del pueblo, todo el mundo en la calle, cacharritos, música, buen comer, playa, así que es precioso. Tenemos aquí además gente de tu pueblo que te lleva siguiendo siempre. Conchita, acércate un poquito. Buena. ¿Qué significa Antoñito para Rota? Para vosotros ver lo triunfo ahora mismo, ¿qué es esto? Bueno, yo creo que es un orgullo para Rota y para los roteños que haya un artista que vaya llevando a su pueblo por bandera, que no hay nadie que no escuche una canción de él y desconecte de los problemas y pueda pasar un ratito agradable. Vamos a despedirnos cantando un poquito, ¿no? Venga, vamos a despedirnos cantando un poquito. Venga. Vamos allá. Es una canción que me encanta, que dice... Es que te quiero, te quiero, te quiero y te voy a querer. Es que momentos, minutos y segundos me pudo pasar. Hoy mi gracia a la vida, a lo bueno y a lo malo. Es verdad que todo llega cuando menos lo buscamos. Y es que te quiero, te quiero, te quiero y te voy a querer. ¡Olé! ¡Aplausos para nuestro poquito, Molina! ¡Hasta! Rota celebra estos días su fiesta en honor a la hurta, pero también a la música y al baile, que se puede disfrutar estos días por cualquier rincón de esta localidad gaditana. Así que nosotros, seguimos celebrando. En Rota está a punto de arrancar el concurso gastronómico más importante del verano, el concurso de la hurta. Y yo vengo dispuesta a descubrir cómo es por dentro este certamen gastronómico. Vamos a conocer todos los secretos de esta cita tan importante que le da tantas alegrías a este pueblo marinero. Antonio, muy buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? Jurado del concurso de la hurta, ¿no? Sí, señora. ¿Cuántos años llevas participando de alguna manera aquí en este concurso, Antonio? En el concurso, en el jurado, llevaré unos, no sé, 14, 15 años. ¿Cuál es el origen de esta fiesta, Antonio, de la hurta? Que llevamos ya 53 años, ¿no? Comenzó precisamente para eso, para que viniera la hurta con el plato típico de Rota en los libros de cocina. Antonio, ¿y quién puede participar en el concurso? Cualquiera, cualquiera, cualquier persona. Pues por aquí ya están montando, creo que usted se tiene que retirar porque no quiere ver los concursantes, ¿no? No, no quiero ver a nadie. No porque no quiero sentirme influenciado por nada. Pues le dejo que se prepare y después nos vemos, ¿vale? Valorando. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Sois participantes los tres? Sí. ¿Quién es el veterano aquí en esto de la hurta de la Roteña? Que llevo 41 años haciendo. Hece de chico a trabajar en la hostelería, me metí en cocina y aprendí a hacer la hurta y la verdad, pues me ha dado muy bien hacer la hurta. Y ya también le he dicho a mi hija que tiene que aprender. O sea, que usted ha enseñado a la hija y a Arjen, ¿no ahora? Sí, sí. ¿Cuántos años llevas tú participando? Unos cinco años más o menos. El primer año me llegó con la hurta y me dijo, ala, estás apuntada. Sí. Y de cabeza, no quedaba otra. Y como ha sido la tradición que nos ha enseñado y lo que es su legado que nos está dejando, tanto a mí como a mi hermano como a toda la familia, pues hay que seguir y hay que mantenerlo, seguir nuestra tradición. Es un orgullo. Al final son momentos y experiencias que compartimos con él y son cosas que al final siempre las va a recordar. Es nuestra cultura, que menos que la mantengamos y le demos vida. Participas tú con la única hurta negra, ¿no?, de esta noche. Sí, sí, sí. ¿Qué diferencia hay con la otra al cocinarla? Que es un poquito más jugosa, es más jugosita y eso. Porque la hurta roja come marisco, come crustáceos, come mejillones, come cangrejos. Parte las piedras para buscar el marisco dentro de las piedras. Es más, cuando tú la limpias, tú estás abriéndola, incluso en las mismas tripas, se le ven las cascaritas de la gamba, la cabecita, se ven los camaroncitos, las conchitas de los cangrejos. Es alucinante porque tú abres la tripa y es que lo ves todo y se ve, y además las muelas, que tiene una señora muela, tiene como los dientecitos de los bebés así chiquititos y unas muelas súper grandes. Bueno, familia, ¿y quién se va a llevar el premio esta noche? El premio ya está dado que es aprender y compartir con ellos. Ya no hay más nada, ese es el mejor premio que hay. Pues familia, muchísima suerte y sobre todo a seguir muchos años más. Muchas gracias. Con esta tradición. Luego la apruebo. Gracias. Hasta luego. Jurado y concursantes ya están preparados para buscar el mejor plato de la hurta a la roteña. Yo también pienso probarlas, pero no lo voy a hacer sola porque me he buscado a dos vecinas roteñas que me van a ayudar en esta singular degustación. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, aquí en la cola para probar la hurta. Bueno, rica la hurta, chiquita. Somos autóctonas roteñas. ¿Venís todos los años aquí a la fiesta de la hurta? Claro, no nos perdemos una, porque es que esto es una alegría. Y hay que apoyar, esta fiesta es para el turismo y para dar a conocer las cosas de mi pueblo. ¿A ti cómo te llaman, Charo? Yo me llaman, vamos, que me lo he puesto yo solita, la rotondita. Me dio un día por hacer vídeos y cosas y la gente me llamaba, mira, Charo, que mi niño necesita no sé qué. Digo, ya, pues yo ahora mismo te hago una rotondita. Y empecé a publicar. ¿Una rotondita qué es lo que es? Un directo. He hecho monólogo para ayudar. Todo el dinero ha ido destinado a asociaciones o a gente que me llama. ¿De dónde te viene todo este sentido del humor y esta alegría? Y de mi padre, tenía una genialidad que eso hay que nacer con ella, eso no se aprende en ningún lado. Pues nada, vamos a probar esa hurta. Y te vamos a decir una cosa, tenemos unos delantares que nos hemos hecho para que la gente nos distinga. Vamos a prepararnos ya con los delantales y nos preparamos para la hurta. Bueno, pues ahora que probar esto, ¿no, rotondita? Vamos a ver. ¡Qué rico! Oye, no es por nada, pero está buenísima, ¿eh? Es buena. En mi pueblo no hay nada malo. Rotondita, me ha encantado conoceros, de verdad. Y de ver vuestra alegría y el sentido del humo que tenéis. Por muchos años más y que nos veamos el año que viene comiendo hurta, ¿vale? Venga, va por todos, ¿eh? ¡Olé! Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Probando la hurta, ¿no? Sí, está muy buena. De lujo, de lujo está, ¿eh? ¿De dónde sois? Pues somos de Sevilla, pero veraneamos siempre en San Lucas. Y nos hemos dado el salto para venir aquí a Rotas y probar esto, que nos habían hablado muy bien de esto. Esta es la primera que probamos y ahora probaremos otras más. Es que ahora tenéis que ir degustando. Me pongo la cola dos o tres veces, si se falta. ¿Qué nota le ponéis a este plato de hurta a la roteña? Bien, bien. Está muy bueno. Vamos. Ahora ve lo siguiente. No se va a explicar, ¿eh? Está bueno. Bueno, chicos, pues dejo que sigáis disfrutando. Venga, gracias. Venga. Pues ya tenemos ganador del concurso de hurta a la roteña. Y ahora solo queda seguir disfrutando de esta fiesta y de todos sus vecinos. ¡Gracias!